Bienvenidas una semana más al canal chicas, hoy traemos un nuevo haul repleto de novedades Esas prendas que tenemos en tienda, que a lo mejor pues estamos deseando encontrarlas Pero que no hemos tenido tiempo todavía de ir directamente para verlas Así que nada, para eso estamos aquí, para ir mostrando las cositas que están llegando a tienda Así que nada, empezamos Empezamos esta semana con Zara Deciros que en Zara, bueno pues ya sabéis que me ha dado debilidad por los vestidos Pero tengo que valorar positivamente el que los esté utilizando ahora Pero me tengo que concienciar muy mucho que en invierno cuando haga frío me los tengo que seguir poniendo Que ya me conocéis que luego me tengo que meter el reto de una prenda, un vestido a la semana Porque es que apenas lo uso Así que nada, vamos a conseguir este invierno a utilizar un poquito más de vestidos o faldas La primera prenda que os enseño a utilizar es un vestido En esta ocasión es un vestido corto, no es un vestido largo Y el estampado es muy muy parecido a todos los que estamos utilizando últimamente Estampado donde predomina, un poquito más el blanco Pero es un vestidito corto, recto, con volantito por debajo El tejido, por ejemplo, que hoy llevo también este de Zara que os enseñé en el último haul El tejido es mucho más fino Este es más calentito y de cara al otoño-invierno pues bueno, se agradece un mogollón Pero este de aquí es más finito, es un tejido que no merece tanto la pena Y el vestido vale 30 euros La talla que me cogí es la talla M y me queda bastante bien de largo Así que nada, muy contenta con él Pero yo creo que la mejor manera que veáis exactamente cómo queda Es que pasemos al espejo y lo veamos Bueno, y volvemos a los vestiditos que me contáis de este de Zara Mira qué bonito es El estampado tiene un predominio ahí de blanco sobre el fondo negro Pero sé que en la tienda lo he visto igual pero al revés Donde predomina más lo negro ¿Qué os tengo que contar del vestido? Los botones forrados que pasan totalmente desapercibidos en la parte delantera Escote en forma de pico Este vestido con un bralec tiene que quedar espectacular Súper bonito en invierno Y luego a partir de aquí para abajo es el volante El vestido pues tiene como cola Por delante es un poquito más corto que por detrás A mí me gusta muchísimo La verdad que este sí que no nos da problemas con que se nos vea el culete Y es una buena opción Chaqueta biker, abrigo, botas altas, botines como los que yo llevo ahora mismo Mil opciones que nos puede dar este vestido Genial Primer vestido ya probado Y bueno, aunque me gusta va al rincón de pensar Por lo que os he dicho Porque son prendas que ya pues me he comprado Por ejemplo el vestido de Leftys Que es un estampado no igual ¿Vale? Pero muy parecido Así que nada, rincón de pensar Que no quiere decir que lo vaya a devolver Sino simplemente que lo voy a pensar un poquito más Y voy a valorar exactamente si lo necesito o no Segunda prenda que os voy a enseñar de Zara Es algo que tenía muchísimas ganas de tener Que todavía no me había hecho con ninguna Y es una falda larga de plumetis Deciros que es plisadita y lleva como dos capas Ahora cuando me la ponga las vais a ver exactamente como queda Había muchísimas tallas Yo me he traído la talla M Y deciros que la faldita Es una preciosidad La he cogido expresamente por Halloween También pensando en ponérmela luego con la Biker Para salir por la tarde Porque es una falda que no tengo nada parecido en el armario Y que creo que puede ser una buena elección 20 euros, 19,95 euros que cuesta la falda Vamos a ver como queda Pues nada, aquí tenéis la falda de Zara Que como veis tiene un largo A mí me encanta Es un largo, vamos, viene perfecto Y parece que lleva doble capa de plumetis ¿Vale? Pero en realidad es solo una Porque la parte de abajo es el forro Que lleva en la parte inferior El cosido de plumetis ¿Vale? Entonces hace doble capa El largo es perfecto Mirad, quedaría justo por ahí Y muy, muy cómodo el elástico ¿Vale? No es tan incómodo Mirad, ahí tengo la bota No es tan incómodo Como otras faldas Que se te aprietan por aquí Muchísimo Yo la verdad que estoy súper contenta Es una falda que me gusta muchísimo Y fijaros que os he montado Un look para una cena Estas navidades Quedaría súper chulo Con la blusita enlazada De Stradivarius de la semana pasada Faldita de Zara Y los estrellitos que tengo De Pinky del año pasado Pero bueno, que ya Eso es algo que podemos encontrar En tienda todos los años Que no hay problema Espero que os guste tantísimo Como a mí Tercera prenda de Zara Ya es tercera y última prenda Y en esta ocasión Sí que es una prenda De Special Price Que he estado echando un vistazo Y vi estos pantalones Que pasaron de 30 euros A 13 euros Y creo que merecen la pena De cara al invierno Es un gris topo Pero bueno Está entre el grisáceo Y el verdoso Me gustaron mucho Porque luego en el invierno Ya os digo Que se pueden combinar perfectamente Siempre he tenido unos verde kaki Que ya los tuve que descartar Porque estaban súper desgastados Los pobrecitos Y eran exactamente como estos Súper pegados Que es verdad que este año Los esluchis se llevan Pero quienes como yo Estáis acostumbrados A llevar pantalones Más pegaditos Pues bueno Agradecemos que este tipo de pantalón Todavía se siga Teniendo la posibilidad De tenerlo al alcance de la mano Así que nada Me lo voy a probar Para que veáis exactamente Como quedan Y a todas las que No os gustan El tipo esluchis Que son súper anchotes Pues bueno En Special Press Tenemos varios pantalones Que nos pueden interesar Vamos ahora Con los pantalones elásticos Que son como una segunda piel Os lo digo Porque son hiper mega pegados Talla 40 Y el pantalón Que creía yo Que me iba a quedar Un poquito grande Porque es verdad Que el vaquero No me queda igual Pues nada Deciros que queda Como una segunda piel Como os he dicho De largo a fantástico Yo ya he tenido Pantalones de este estilo Casi todos los que he tenido Me los he comprado Siempre en Extra y varios Pero la verdad Que merecen la pena Lo tenemos por 13 euros En el Special Pride De Zara Que vale 30 euros El pantalón Bueno, valía Porque ya no Y el verde Es como un verde grisáceo ¿Vale? Por detrás Pues nada Lo típico Sus dos bolsitos Sus bolsitos En la parte de aquí Su cremallera Tal cual Yo creo que es una compra básica Para tenerla en el armario Camisa blanca Una biker Con un abrigo Botines Deportivas Viene fantástico Y nos vamos a Extra Divario ¿Y qué encontramos allí? Es un bolso Que muchísimas me habéis pedido Me habéis preguntado Acerca de un bolsito negro Que os pueda servir Para salir Que no sea grande Tipo bandolera Y que lo he cogido Para enseñaroslo aquí en el canal Es de cocodrilo Que es que Muchísimas me pedís Por bolsitos de cocodrilo Así que nada Deciros El tamaño es idóneo Para llevar Lleva varios compartimentos Mira del ancho Y podemos llevar Monederos Teléfono móvil Llaves Clines Todo lo que necesitemos Bueno sin pasarnos ¿Vale? Que no es un bolso Con el mío de alespre Que cabe ahí Es un baúl No, es un bolsito chico Me gustó muchísimo ¿Por qué no lo he cogido? Porque cierran los de imán Que ya sabéis que odio Los cierres de imán El mío de purificación García Cada vez que voy a la calle con él Sufro Y acabo dándome la vuelta al bolso Para llevar la lengüeta Pegada al cuerpo Porque se abren tan fácilmente Que ya sabéis que hay que andar con mis ojos En este caso no es de imán Lleva aquí un clic Para que tú lo aprietes Y se abre el bolso Es súper fácil de abrir Comodísimo Y como os digo Lleva dos compartimentos El bolso Bueno lleva el llaverito este El candadito ese Y el bolso vale 16 euros Yo lo vi súper mono Muy muy elegante Y luego la correa de la bandolera Es ajustable ¿Vale? Lleva ahí agujeritos Para que lo puedas poner más corto O menos corto Así que nada Lo he cogido porque creo que es una opción muy buena Tiene de grande Es pues bueno Yo ahora me voy a poner con el vestido Para verlo exactamente como queda Pero creo que es una muy buena opción Yo tengo el mío de Zara Que pesa un quintal Y este es una maravilla De verdad Para llevarlo en el invierno Vamos a ver Pues así queda el bolso A mí me encanta Porque fijaros Es un bolso que es largo Es fantástico De todas maneras Lo que os he dicho Que lo podemos regular Porque bueno Permite este trocito de aquí Ponerlo más largo O menos largo Pero yo tal cual Bien así A mí me gusta ¿Vale? Si lo queremos poner un poquito más largo Perfecto Pero yo me lo dejaría Y vale 16 euros El tamaño Ya os he dicho antes Cuando os lo he enseñado Que es fantástico Porque cabe de todo Lo necesario Y luego el cierre Pues igual Es que es súper fácil de cerrar Y no te lo pueden abrir Cuando Cuando vas por la calle Bueno Espero que os guste Porque esto Es algo que me habíais pedido Y que ya lo tenéis aquí Bueno chicas Y a Estraivario Fue expresamente A coger esto para vosotras Pero ya Me pasé también Por Pinky Vi que estaban Con el Mid Season Sale Y tenían prendas Al 40% de descuento Entonces Había echado un vistazo A un jersey Que me gustó muchísimo En la página web Y me acerqué a verlo Es este jersey de aquí Que es un jersey de cuello vuelto Lo quería expresamente En este color O sea Yo fui a buscar este color Y además me he cogido La talla L Para que quede grandecito Pero ahora me lo voy a probar Y vamos a ver exactamente Como queda Antes de nada Decirle que costaba 30 euros Y al final me ha costado 18 Y nada Venga Vamos a pasar al espejo Y ahora os enseño Una compra Que me la pedí online Pinky Porque vi que tenían El Mid Season Sale Que varía Con un 40% de descuento Algunas prendas Y este jersey Estaba metido Dentro de la promoción Lo había en blanco Y en gris Pero yo me lo he cogido En gris ¿Qué podemos decir Del jersey? Que el jersey Estoy viendo Que tiene aquí un fallo Voy a tener que ir A devolverlo No me lo puedo creer Bueno chicas Y probándomelo en el espejo Me he dado cuenta De una cosa Voy a tener que ir a tienda A devolverlo O a cambiarlo Si hubiera otro Porque Me he dado cuenta Que en la parte de aquí El punto No está bien Y hace ahí Un agujero Entonces Bueno Es que se me sale el dedo Como podéis ver Entonces Vale 18 euros Vamos a ver si podemos conseguir Uno Que esté Perfecto a condiciones Porque gustarme Me gusta Ya no sé Voy a probar la talla M En lugar de la L Para ver si no me queda Tan tan grande la manga Pero el jersey Me encanta Y os lo recomiendo Pasamos del jersey de Pinky A un gorro Que me he comprado Un Pinky Porque ya sabéis Que soy la loca De los gorros Y es este gorro de aquí Es un gorro Es de lana Y deciros que vale 16 euros Hay dos tallas Yo me he cogido la mediana Vale Porque soy un poquillo Calefoncilla Y la talla M Me viene bien La S Me iba chica Así que daría Que me miro en el espejo Que lo tengo allí Así que daría Y la verdad Que para luego Para el invierno No sé Para darle un rollo diferente Tengo mis gorritas De invierno Pero tenía ganas De tener un sombrerito negro Me lo voy a probar Bien en el espejo Y os lo grabo Un poquito más de cerquita Para que veáis bien Como queda Bueno chicas Bueno chicas Pues mirad El gorro Es un gorro de lana Normal y corriente Lo único que me gustaba mucho Las tachuelitas Que hay ahí ¿Lo veis? Pero en general Es un gorro normal Deciros que bueno Que claro Al ser de lana Se lleva toda la pelusa Yo siempre tengo en invierno Una trapa pelusa De esto Un rollito Para quitar las pelusas Porque con los abrigos Me pasa lo mismo Y normalmente también Lo utilizo con los sombreros Y con el gorrito marinero Que también tengo Pero bueno 15 euros Y creo que es una buena opción Te viste cualquier look Así que bueno Si vais buscando algo Así como yo Ya sabéis que en Pinky Lo tenéis Y acabamos esta semana El haul en una tienda ¿Os podéis imaginar En qué tienda es? Es en Berska Había unos pantalones Que llevaba detrás de ellos Porque los había visto Ya alguna amiga De aquí De las redes sociales Se los había visto Y tenía ganas De probármelo En cuestión Son estos pantalones Son unos en Luchi Que yo pensaba Que iban a ser Más blancos Pero en realidad Son tirando a cremita Y tenéis muchísimas ganas De probármelo Me los he probado Y creo que pueden quedar Bastante bien Pero ahora en el espejo Me lo voy a probar Para mostrarlo Yo os tengo que decir de ellos Que si vais buscando Unos pantalones en Luchi De este color Estos son los vuestros Buen precio Que son 20 euros 19,95 Y quedan originales Así que nada chicas Vamos a ver cómo quedan Pues nada Vamos con el pantalón De Berska Y deciros que son 20 euros Nada más lo que cuestan Y que son unos en Luchi Que tanto se llevan Esto es amor y odio Yo creo que ya he cubierto Mi cupo Pero esta opción Tenía muchísimas ganas De probármela Así que nada La talla es la 40 Veis en la etiqueta Vale 19,99 Y el pantalón Me queda perfecto Tengo unos de Zara Muy parecidos De pierna ancha No es así Muy parecidos Lo digo por el color Nada que ver con el pantalón Y probablemente Pues bueno Me lo deje en el rincón De pensar Porque no es algo Que necesite Chica Vamos a comprar con cabeza No lo necesito Me lo voy a pensar Pero no lo necesito Al final que haré No lo sé Quería con Bueno Simplemente deciros Que bueno El pantalón en sí Tiene sus pinzas Como todos los en Luchi Sus bolsillitos laterales Los bajos remangados Que me venía directamente Así en el paquete Que otra cosa Que os tengo que contar Es que el pantalón Me lo tuve que pedir online Porque en tiendas No había Así que nada Dicho queda eso Os dejaré la referencia O el enlace Porque no sé Si en la web quedará Para que podáis bichear A todas aquellas Que os interese Bueno chicas Y lo último Que os voy a enseñar De Beska Es un bolsito Que me gustó muchísimo No lo iba buscando Pero echando un vistacito A las prendas Que tienen ellos Con los descuentos Lo vi Es un bolso bowling Que se llevó muchísimo Durante un tiempo Y a mi me viene genial Porque caben muchas cosas dentro Así lo combino un poquito Con el bolsito aliexpress Deciros que bueno El bolsito valía 23 euros Y lo podemos contar Por menos de 14 euros Y caben muchísimas cosas dentro El bolsito es normal Dentro tiene un bolsito chico Con cremallera Para meterlo más importante Y luego tiene este asa Que no se puede quitar ¿Vale? Eso sí que lo tenemos que saber No se puede quitar Pues para cruzarte el bolsito Si lo quieres llevar Cogido Así Tienes que tener en cuenta Que esta Tira la tienes que recoger Porque ya os digo La tenemos ahí Sí o sí Yo no obstante Me quedo con el bolsito Porque tiene un precio muy bueno Y va buscando algo así Algo negro Algo básico Pero bueno Os lo muestro Por si también vosotras Vais buscando algo parecido Y os puede interesar Que para eso estamos aquí Para ayudarnos entre todas A ver las cositas Que podemos encontrar en tiendas Que a lo mejor desconocemos Pero que sí que nos interesan Así que nada Esta es la última prenda De este haul En esta semana Habéis visto prendas ya Pensando en el otoño Pensando en el invierno Ya en el frío Con el jersey de pinky O el sombrero Que tanto iba buscando yo De lana Deciros que bueno Que yo me ha gustado muchísimo Me encanta Pues cuando me escribís Para decirme ¿Me das consejos? O ¿Qué prenda? Yo voy allá Y os la busco Como he hecho Con el bolso de Stradivari Pero vosotras Pues abajo en comentarios Me podéis escribir Que yo siempre os voy a ir contestando Conforme vaya pudiendo Que ya sabéis Que llevo un jaleo de vida Impresionante Pero este es nuestro ratito Que hay quien dice Que me he hincho de hablar Pero es que me desahogo Con vosotras Es algo que bueno Que me viene súper bien Porque me entendéis Os gusta la moda Os gusta ver la actualidad Que podemos encontrar en tiendas Y también pues Por eso me gusta Que me comentéis Pues vuestras cositas Vuestras curiosidades Que en los comentarios Nos vamos conociendo Un poquito más A todos los que habéis venido Por mi canal Suscribiros El canal va creciendo Poquito a poco Pero nos lo pasamos aquí Súper bien Así que nada Quedaros, suscribiros Activa la campanita Siempre os lo digo Y vamos a darle Un like al vídeo Vamos a hacer que El vídeo del haul También siga creciendo Y vaya más arriba Más cositas Que os tengo que contar Es que Ya sabéis que tenéis Mi ropa en Vinted Y que en 21 buttons Voy colgando Todas las prendas Con los enlaces Para que siempre Que lo necesitéis Acediendo a 21 buttons Tenéis siempre etiquetadas Las prendas O sea Cuando os apetezca ver algo Pues Ay que lo vi Os vais a 21 buttons Porque de allí No se borran las cosas Así que nada Lo tenéis siempre en 21 buttons Descargaros en la aplicación Todas las que no los tengáis Porque bueno Si vamos creciendo Un poquito más Es algo que a mi Pues me viene súper bien Para dar un empujoncito Que bueno Que ya voy planeando Cositas que os pueden interesar Que el mes que viene Vais a tener Una sorpresa Así que chicas Estoy deseando contarosla Pero bueno De momento no puedo Que nos vamos A ir despidiendo ¿Vale? Dejadme los comentarios abajo Y que nos vemos muy prontito Con un nuevo vídeo Mientras tanto Ya sabéis lo que siempre digo Vive la moda siempre A tu manera Adiós Adiós